Música Yo creo que es el momento de hacer algo diferente De cambiar un poco la monotonía Después de tanto éxito De tantos viajes De tantos compromisos Hay que hacer algo diferente Tú sabes, un poco de acción Lo que tú me estás hablando es de adrenalina ¿A qué están los brazos? ¿Esto lo están haciendo este sábado o qué tú crees? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Vamos a hacerlo Tienes un cuerpo brutal ¡En tu odinámico! Todo hombre desearía tocar ¡Ja! Se exigió viviendo ¡Fuelta! Y tu perfume combino con el viento ¡Ajá! ¡Fuelta! Y tu perfume combino con el viento ¡Qué rico huevo! Oye chula, ¿sabes qué? Te desespero Quisiera sentir Tu cuerpo ¡Eso es el momento! 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 ¡Fuelta! ¡Fuelta! Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico huevo! ¡Eso es el momento! ¡Me desespero! Quisiera sentir Tu cuerpo ¡Eso es el momento! ¡De venir a mí! ¡No pierdas más tiempo! ¡No es necesario decir que nosotros nacimos con talento! Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Desti, Marioso W. El Sobrevillete ¡Ya está! ¿Tiene alguna No hay extraterrestres musicales? Oye baby Oye baby Ella como siempre 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 Ella como siempre